El reporte que llegó a la central de comunicaciones de una persona manipulando los vehículos estacionados en la cuadra 1 del Girón Luxardo motivó un rápido desplazamiento de nuestro personal de Serenazgo, que al llegar al lugar encontró a la persona infraganti y procedió a retenerlo. Con la llegada de la Policía Nacional del Perú, fue trasladado a la comisaría de nuestro distrito.